Música No, no, no. No, no, yo lo filmo todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Torna a la baixar! Encara n'hi ha més a baix aquesta moto! ¿Qué te vas a mirar, Carlos? Yo todavía lo he visto, hermano, eh? Si ya ves muy de feo. Sigamos, ¿cómo te lo haces a darme, yo? No atreves espalda, Jordi. Ha vendido muy fondo, yo. Sigamos, ya está, yo, al de la derecha, no atreves espalda. Ya está. Ah, bueno, ¿tú crees? Yo todavía lo he visto en el magazine. Siempre me lo he visto en el video. ¿No estoy grabando? Encara estoy grabando. Encara estoy grabando, vas, espalda. ¿Qué tal? Torna a baixar y torna a pasar, Albert, toma. ¿Qué? ¿Qué? Torna a baixar y aquí no hay aiga. Toma pasar por aquí, hombre. He de buscar un tal de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!